Yo soy Sergio Oxman, yo nací en São Paulo, Brasil, pero llevo 18 años creo, en Madrid. Y yo soy Carlos Mugiro, nací en Elizondo, aquí. En el 2013 yo hice un viaje a Brasil, a un festival de cine, y llamé a mi padre. Y hacía 20 años que no nos veíamos, no reconoció mi voz, pero a la media hora nos encontramos. Y estuvimos hablando mucho tiempo, fue una especie de ajuste de cuentas, y cada uno dijo todo lo que tenía que decir del pasado. Y hablamos mucho de fútbol, fútbol era un tema recurrente durante estos encuentros. Y al volver a España le estuve llamando, que era 15 días, así que se restableció de alguna forma la relación, y hablamos de fútbol. Y Carlos y yo estábamos trabajando en una película con materiales de archivos de mi familia, pero sin muchas ganas de hacer una película más de archivos después de los moldings. Y a las tres semanas de que empezase el Mundial en Brasil, en São Paulo, donde vivía mi padre, Carlos me propone por qué no hacer una película de un padre y un hijo que se encierran a ver el fútbol. Una película que dure lo que dure el Mundial. Y a las tres semanas estaba rodando la película. Es muy complicado, es un poco difícil rastrear. No tenemos una metodología realmente, y tampoco hay una jerarquía, a lo mejor, que luego sí aparecen los créditos, por ejemplo. Los créditos responden efectivamente a una jerarquía tradicional, a la hora de trabajar es una manera mucho más orgánica. Y yo creo que hay una constancia, una constante permanentemente, que es hacer algo que no sabemos hacer. Quiero decir que después de hacer la película de los moldings, había ese material fascinante que eran sus películas en 16 milímetros, y seguramente había muchas películas posibles allá, y de hecho intentamos varias. Pero nos aburría un poco hacer algo que ya nos habíamos demostrado que sabíamos hacer, vamos a decir así. Entonces yo creo que la única metodología realmente es, vamos a hacer algo que no hemos hecho, o que no sabemos si sabemos hacer. Y la metodología es esa, o sea, no otra, realmente, adentrarse en territorios que no hemos explorado, hacer la película para saber si sabemos hacerla, o ir encontrándola en el camino. Y luego nosotros, aunque vivimos en localidades distintas, hablamos todos los días, nos juntamos de vez en cuando, él viene a mi casa, probamos cosas. Yo a veces lo comparo como si quien tiene una banda de rock, por ejemplo. O sea, es mucho más parecido a esa forma de trabajar que a la del trabajo en cadena tradicional del cine, vamos a decir así. Nos juntamos, ensayamos, probamos cosas, él pide una cosa, yo digo otra, alguien escribe la letra, alguien escribe la música, y nos juntamos en el garaje y tal, ¿no? Eso es. Y seguimos trabajando durante toda la fase del proceso, siempre. Incluso durante el rodaje, Carlos no pudo ir, pero seguíamos escribiendo guión durante el rodaje, ¿no? Sí, veíamos material prácticamente todos los días. Bueno, nuestra manera de trabajar en esta película, que no tiene nada que ver con la anterior, y sin ninguna duda, nada que ver con la que hagamos, ¿no? Y si tomamos decisiones muy... Hubo cosas que no funcionaron. O sea, en esas tres semanas previas, lanzamos, bueno, hicimos una especie de decenas de hipótesis posibles, ¿no? Escribimos decenas de secuencias posibles, imaginamos un final en la lógica de lo que queríamos hacer, luego hubo cosas que no funcionaron. No, vale. Es verdad que decidimos el aspecto, hubo decisiones formales que sí se mantuvieron, pero otras, el procedimiento no hubo que cambiar, ¿no? En algún momento pensamos de hacer una película casi Pedro Costa, La habitación de banda, en que padre e hijo escribiesen, grabasen y volviesen a escribir los diálogos, y esto en el primer minuto quedó clarísimo que no era posible llevar a cabo, ¿no? Con mi padre. Sí, y luego hubo situaciones que no terminaban de cuajar, también por el propio Simao, ¿no? O sea, las secuencias de ver partidos juntos en casa, por ejemplo... Bueno, la base de la idea, realmente. Sí, la base de la idea quedó cuestionada inmediatamente esto. Quedé con mi padre para ver el Mundial de Fútbol, se demostró... Que, aunque efectivamente era un pacto casi sellado a la sangre, aquello nadie quería hacerlo. Entonces, bueno, pues el fútbol fue quedando fuera. Entonces, sí que... No habíamos dicho esto nunca, pero es verdad. La película en que un padre y hijo ven el fútbol, pero a partir del segundo día ya no ven el fútbol, ¿no? Entonces hubo que improvisar y hubo que cambiar cosas, seguro. Pero sí que había una metodología, un guión, es que por llamarle guión, era una cuestión casi formal. Y eso sí que se mantuvo hasta el final. Eso no se varió. Incluso, aunque no funcionaban escenas pensadas, ¿no? Y situaciones, eso sí que... Pero es interesante, se mantuvo a pesar del giro de lo que estaba pasando, pero estaba tan bien pensado que se pudo mantener la forma de rodar a pesar de que la película se trasladase en un hospital, ¿no? Bueno, y además yo creo que si no hubiese estado esa armadura, o sea, esa estructura... Que eran como atarse de pies y manos, ¿verdad? Que eran, no, vamos a girar la cabeza. A lo mejor el rodaje no sabría terminar bien. Yo creo que no. Porque era un agarradero permanente. Totalmente. Y era, bueno, es igual. O sea, esto es como quien hace magia, ¿no? Hay que insistir, insistir, insistir y pues hay que perseverar en el ritual. Y es una cuestión de perseverar. No, recuerdo esta llamada. Cuando te llamo y te cuento. Mira, mi padre fue ingresado y el tío de sonido hoy me dijo, oye, Sergio, siéntate en el furgoneta y te voy a hacer una entrevista, porque ahora la película cambia. Y nosotros hablábamos por la noche y dijimos, no, la película no cambia. Sigue siendo exactamente la misma película, formalmente es la misma película, ¿no? Pero hubo un titubeo en el momento, claro. Estuvimos dos o tres días sin rodar cuando hubo el ingreso de mi padre y decidimos seguir haciendo la misma película. Realmente mi padre falleció tres días antes de que terminase el pacto, de que terminase el mundial, ¿no? Yo recuerdo cuando fui al entierro, el equipo, que estaba conviviendo con mi padre también, decidió ir al entierro. Y cuando llegaba yo al entierro, el cámara me dijo, debo grabar el entierro, tengo la cámara aquí. Y dije, ni idea, yo voy a estar como hijo y tú que hagas lo que decidas, ¿no? Pero yo creo que fue bastante natural seguir rodando los días siguientes. Es posible que hayamos hablado más en el momento del ingreso, sobre seguir o no seguir, que... Sí, hombre, ingresaron en la UBI, en la UCI y tal. Hombre, yo lo que sí recuerdo es cuando yo supe la noticia, estábamos hablando todos los días, mañana, tarde y noche, a mí me produjo, obviamente, una lástima, un dolor, pero un miedo terrible. Te quedaste muy asustado, yo recuerdo dónde estaba yo. Porque la sensación que yo tenía es que, efectivamente, estábamos trabajando con algo que era peligroso. Y esa sensación yo desde la distancia sé que la vi. Digo, estamos lanzando hipótesis sobre la vida de alguien, manejando las herramientas del cine casi como un ritual, esperando que ocurra algo, algo que... Y de repente ha ocurrido algo, ¿no? Y yo me asusté. Y a mí lo que me produjo fue mucho miedo, vamos a decir así. Sí, porque era algo, sí, era algo que no... Nosotros queríamos que ocurriese algo, vamos a decir así, ¿no? O sea, estábamos como invocando algo, que ocurriese algo, pero no eso, desde luego, ¿no? Y, bueno, eso fue, ¿no? Vamos, luego... Y luego viene el escribir la película en montaje, que es cuando se hace la película, ¿no? Eso fue lo más largo y lo más difícil de todo, complicadísimo, porque... Yo no sé cuántas horas había, pero 50. Por ahí. Y la película dura 70 minutos escasos, ¿no? Y entonces, pues fue lo más largo y fue prácticamente un año, ¿no? Yo creo que ocurrieron dos cosas. La primera es que nosotros descubrimos un material que no conocíamos en parte, ¿no? Y a nosotros mismos nos sorprendió la actitud de una cámara tan fría, tan distante, tan indiferente y que precisamente por eso iba como construyendo un personaje sin rostro, ¿sabes? Nosotros veíamos que había una especie de constante que era alguien mirando, alguien o algo, que se yo, una mirada absolutamente paciente, pero que iba a lo suyo. Y que realmente toda la película, todas las imágenes, podían estar un poco muy impregnadas de esta cosa, ¿no? Y luego es verdad que la película está rodada sin saber lo que va a ocurrir, pero está montada sabiendo lo que ocurrió. Y entonces es verdad que desde la primera imagen hasta la última, intentamos que efectivamente ese personaje o esa presencia estuviese, ¿no? Estuviese de alguna manera. Y de hecho, al final, hablando del retrato que hablabas antes, yo creo que realmente es un triángulo, ¿no? O sea, efectivamente es un retrato de un padre e hijo, pero se completa con un triángulo. O sea, en lugar de la cámara, esa cámara tan... que no tiene rostro, pero que acaba teniendo personalidad en la película, ¿no? Y de hecho es quien toma, de alguna manera, decisiones casi, ¿no? Quien actúa, quien interviene, quien... Cuando estuvimos a punto de abandonar la película, ¿verdad? En la misma llamada de teléfono decidimos cómo terminarla. Fue exactamente la misma llamada de teléfono. 22 minutos después de haber decidido abandonar la película, pues decidimos que la película se tenía que de alguna forma vaciar a partir del momento del hospital, y ahí la terminamos, ¿no? Y a los 20... Sí, la parte más complicada fue, efectivamente, qué hacer después de la muerte, ¿no? Teníamos material para hacer algo nostálgico, teníamos objetos de mi padre, teníamos los chicos del garaje, y teníamos el bar de mi padre con sus conocidos celebrando goles, pero no nos interesaba eso. Bueno, y teníamos partidos de fútbol antiguo, de 74... No había mucho material. Tenía varios caminos, y había los crucigramas, que también fue un camino probablemente el que más nos interesó en algún momento. Yo creo que sí, creo que fue el más interesante de todos, porque ahí había el legado de Simao, eran muchas palabras, ninguna frase completa, pero muchas palabras. Y con esas palabras uno podía escribir decenas de testamentos o de últimas sentencias, ¿no? Hablamos de... El golem. De golem, de Rosberg, ¿no? Hay muchas palabras que podrían explicar la película y tal. Había tu nombre, Sergio, escrito en varios huecos de los crucigramas, y... Los crucigramas que se llaman pasatiempos en castellano, me enteré hace poco, qué bonito, ¿no? Que pasatiempos, mi padre. Quizá lo del golem es curioso, es interesante contarlo, ¿no? Porque, bueno, cuéntalo tú. No, cuéntalo tú. Yo voy a contar otra cosa después. Nosotros realmente queríamos, en la tradición judía, de la que formó la parte de Simao y Sergio, pues esta idea de que, a lo mejor, construyendo o disponiendo las palabras correctamente, uno puede devolver a la vida al golem, ¿no? Que es esta cosa mágica de las palabras, tan importante en la tradición judía. Y nosotros teníamos los materiales para hacer una tercera parte, que era algo así como el golem de la película, ¿no? Algo así como devolver a la vida, cinematográficamente hablando, a Simao. Y la verdad es que hicimos unos cuantos golem, ¿verdad? Lo intentamos, ¿no? Sí, sí. Como experimento estuvo muy bien. Es verdad que encajaba perfectamente en lo que era el propio legado. Lo que Simao había dejado eran palabras, ¿no? Palabras que alguien podría enlazarlas, pero no encajaba, desde luego, con el tono general de la película, que era un tono de vaciamiento y de astetismo total. Esos días yo pensaba mucho en las palabras como blindaje, ¿no? Es esta frase que me gusta mucho, que has dicho tú, un señor que deja muchas palabras, pero no frases completas. Pero hay un momento en el bar, claramente el único momento en que intenta ser padre, ¿no? E intenta arreglar la vida de su hijo. Pues la última frase que dice pone ininteligible, ¿verdad? Así que esa dificultad para... En el momento que realmente hace falta, pues no sabe juntar las palabras. No ha podido. Porque las palabras de acumulación de nombres y de futbolistas, en el fondo, sirvió como un blindaje de la subida, ¿no? Viene al caso, un poco, aunque no es la pregunta, hay que concluir. Pero dos días o tres días antes, o cuatro días antes de la muerte de Simao, se desbordó el río Vidasoa y anegó mi casa. Y se llevó todas las notas que estaban en la planta... De esta película, por ejemplo, ¿no? Y a mí cuando Sergio me llamó diciendo que había muerto... Yo estaba con las catiuscas intentando todavía... Vamos, fue un desastre, ¿no? Estábamos como sometidos a una especie de... Bueno, esto venía a cuento de la experiencia vinculada a las películas, pero la próxima no se acerca. Estamos hablando, ¿no? Tenemos ahí... No sabemos si será una película, ¿no? Sí, tenemos algunas... Algunas ideas, ¿no? Sí, no sé... No estoy pensando en lo de hacer... Aprender haciendo, pero... Algo habrá, pero tampoco hay un plazo, tampoco hay prisa. Seguimos hablando. Es que estamos en producción bastante lenta, ¿verdad? Sin dios... Hemos hecho cuatro películas en 14 años. 15 años. Sí, ¿no? Sí, 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 sí.